Por el ruido de la cinta, por el sol donde estuvieron Estaba empaquetando en el agua que del cerro Y tiempo de correr cuando les cayó el gobierno Intente el disparar, no puede escapar Debe ser el jefe de todo, debe ser el caracán Voy a hacerle unas preguntas, de contestarle con la verdad Desde cuando te dedicas a la gente en vez de dar La cosecha o la compras, pero en qué existe por ahí Son tuyas todas las armas, me pregunto de otra visión ¿Ustedes escucharon? Oh, fiesta aquí es mío, y no puedo verte a los hogares En vez de los mexicanos, con gringos voy a tratar Pero si alguno la usa, yo no lo puedo evitar Pero en fin, hay que arreglarlo Y quedar con la amistad En fin, hay que dejar con la amistad Por el ruido de la cinta, por el ruido de la cinta, por el ruido de la cinta Y el ruido de la cinta, por el ruido de la cinta, por el ruido de la tuya En el ritmo cerrado, ese hombre aquí no está Siento mi estado, miro mi gente, como ya lo han visto, somos muy valientes En medio de guerra, juntos de combate, cuidamos el piso del estado grande En el centro hacia afuera, te mira la prenda, siguen en el rojo, te vas a rodear Gente no busca, se leen de la orden, trae las bolsinas en un desolto Y los curadores, me han atacado, yo no me preocupo, no me amo Que yo ya estoy muerto, traigo un comando, muerto viviente, traigo un comando Bueno, 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 depende del trabajo Como un nuestro hombre, por todo, me he tomado, jefe del trabajo Que me han otorgado, no fue mi vida, chihuahua ambientado Cuyos corridos, en si una nazara, para que hablar tanto Pero que uno haga, no más un corrido, ni me han compuesto Pa' que lo leen, pa' que lo están viendo, de ganas dudas No digo mi vida, pa' que si estoy muerto Pa' que el mito se estuvo reclutando, sin ser el infierno Muerto viviente, y al rato no tengo ¡Gol! Gracias por ver el video.